Parto de hoy una bienvenida cortita. Saludos a toda la gente que se está conectando ahora. Esta es una conversa de amigos antiguos y queridos de géneros musicales y de resistencias y nos une hoy con Miño vamos a conversar sobre Sonora de Llegar, sobre todo el desarrollo de la banda y lo actual, el nuevo siglo que están lanzando ahora. Así que aprovechamos de saludar a toda la gente que se está conectando y primero que todo, hola Miño, ¿cómo estás? Hola, hola Cristóbal qué bueno vernos, saludo a toda la gente que está ahí si es que hay alguien por ahí en el mundo virtual un saludo para todos, estamos aquí yo desde Quilpue, Cristóbal está desde Santiago, ¿no? Sí, estoy acá en Santiago he estado tratando como de seguir un poco cómo va la acusación constitucional contra Viñera que va en desarrollo sabemos que en el fondo para él va a ser ¿cómo se llama? en caso de prosperar un cese de funciones anticipado y no puede trabajar en el ámbito público en cinco años o sea, nada pero tiene un valor moral así que ojalá que lo queremos ojalá vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ya no no he cachado nada no quiero ni saber de este huevo claro yo creo que nosotros mentalmente ya estamos como en el post-pillarismo así como que ya mejor imaginarse que ya no está es como que ya le hemos tratado de matar los 70S y no lo logramos bueno, vamos a ver qué pasa con esta pero en general bien y nada estaba muy atento a tener este contacto primero que todo felicitaciones por estar produciendo y sacando un single y video y música en este contexto digamos que todavía no es post-pandémico todavía está la pandemia ahí cuesta mucho producir música el single y por haber sacado un single potente que yo creo que esta canción habla mucho de la o sea, es una canción que tiene que ver mucho como con la historia con la esencia misma eso no le va a llegar pero ya vamos a hablar sobre el tema quería hacerte unas preguntitas históricas antes de entrar en la en la canción si el tiempo lo permite ¿puede ser? claro bueno lo primero que quería bueno preguntar o sea comentar con la gente que Sonora es un grupo que ya que tiene mucha trayectoria que son dos décadas ¿no? tocando y girando con la banda acá dentro de Chile internacionalmente yo tengo muchos recuerdos y un recuerdo que tengo siempre muy grabado es de un concierto que hicimos juntos en el en un centro cultural o en un espacio en Providencia en Festival Escada que estaba Draco Santo Barrio Sonora a llegar me recuerdo cuando ustedes tocaron un tema vicio y se llenó de punky y el escenario fue como una pequeña revolución punk dentro de Providencia ¿no? ¿qué recuerdos tienes de como de ese aterrizaje en Santiago de Sonora a llegar ¿no? de empezar a tocar acá armarse un público acá cómo se fue armando esa tribu de punky y de Ruth Boyce y de la relación que generaron con el público de Santiago en esos primeros años sí me acuerdo fue buena esa que se subieron arriba del escenario y se armó ahí estábamos todos bailando arriba del escenario esa parece que fue la guitarra ¿te acuerdas? sí fue claro ¿no? fue la raja cada vez que pasaba algo así para nosotros era gigantesco porque ahí estuvimos desde que partimos el 2000 bueno yo también tenía yo como otras bandas con por ejemplo con el culera el guitarrista de Sonora entonces siempre tratando de de ir a Santiago como buen poblerino tratando de buscar lugares con mayor con mayor llegado y con mayor hueveo con mayor acción así que cuando nosotros con Sonora empezamos a ir que yo creo que de haber sido el año 2005 en adelante algo así ahí fue como más como más seguido sobre todo también después de que sacamos el disco Consello Azul del disco Sonora de Llegar el 2007 ahí se empezaron a dar como muchas más instancias y también coincidió con que nos empezaron a invitar también a algunas tocatas del galpón Víctor Jara y y también a muchas unión unión respeto y escáquer las tocatas que hacía hay la gente del Santiago Rebelde el Corsario el Marilaf bueno y tratando siempre de de meternos y aceptar cualquier invitación haciendo lo posible para poder pagar la camioneta para llegar allá y y fue súper bueno eso darse cuenta de que allá también se podía armar una movida interesante y que la gente respondía mortal cuando tocábamos nosotros así que tengo súper buenos recuerdos y y algunas amnesias lagunas también recuerda y lagunas el cómo se llama bueno justamente ese es un disco muy como memorable y recordado y querido el primer disco siempre los primeros discos tienen como esa cosa fundacional y hay hay temas en ese disco que han perdurado en el repertorio o que han marcado pauta para otras cosas que hicieron después de muchas de las canciones del disco aparte de vicio a mí me gusta mucho vivos muertos que es una canción donde tú como letrista ficcionas un poco con la idea de un carrete con grandes próceres políticos artísticos que ya no están en este mundo hablas de Lenin Salvador Allende Carlos Mark Bakunkin Bob Marley Bukowski nuestro escritor Charles Bukowski ahora bueno que se aproxima diciembre mira ahí está Carlos Bukowski yo conocí su casa conocí su casa ah mía un Hollywood bungalow y ahí en California y cómo se llama el ahora que viene diciembre en diciembre en diciembre una fecha que se yo se conmemora el aniversario la muerte de Joe Stromer de Luca Prodan de Federico Moura aparte de las personas que tú mencionas en la letra hay otro finao con los que te gustaría tomarte un copetito y conversar algo o qué preguntas les haría uff no sé soy ultra fanático de la música y melómano así en general tengo un espectro de hueones admirados bien amplio y de todo tipo de de cantantes y de y de disciplinas musicales no se me ocurre puntualmente pero yo creo que ahí con esos que nombraste haber conocido a Strámero y se ha sido alucinante o sea hay mucha gente que gigante también como en cuanto a influencias también para Sonora como no sé como Sumo como los Clash los Mano Negra los Specials el mismo Marley Peter Toch no sé tanta gente gigantesca Prince Buster e incluso también siempre es como la la cosa romántica de esa gente de Jamaica que eran como eran como o siguen siéndolo son como héroes pero en una categoría como de una humildad mística y como gigantesca porque no pertenecen a la cosa del primer mundo al héroe del primer mundo musical entonces me acuerdo que hace un poco tiempo vino Ken Wood a Santiago y unos amigos como que se juntaron con él y como que lo llevaron ahí a la a la Casa Brasil y estuvieron ahí como compartiendo con él y y son como gigantes pero al mismo tiempo eran bueno súper piola y gente con mucha nobleza también el mismo Strámer la gente que lo conoció como en su época en España en otros lugares que después terminó pasando muy piola era un buen súper abierto generoso con la gente a la hora de conversar o de tomarse una cerveza no sé entonces claro hay muchísimos próceres ahí que sería hubiese sido lindo y sería lindo poder conocer es cierto lo que mencionas de la de que claro hay algunos que están en la categoría como de ídolo universal y otros que son figuras más de nicho digamos para cierta gente que los conoció o que los leyó etcétera pero también interesante lo que menciona es toda esta cosa como de íconos o héroes del tercer mundo comento esto porque bueno dentro de la bibliografía rock siempre se habla de Marley como la primera gran estrella de rock del tercer mundo y a propósito de eso hace un tiempo atrás un conductor de Uber haitiano me decía Wyclef el de los Fugees que también es de origen haitiano me decía Wyclef es nuestro Bob Marley me decía ah excelente claro hay ti también es una isla y en el fondo es como es el nuestro que brilló en el mundo son distintos tipos de heroicidades pero bueno yo una vez le comenté esto hace poquito a Jorge González esta cosa de Bob Marley como el primer estrella mundial y me decía primero está Gardel ¿no? ¿cómo? ah Gardel claro porque siempre hay un paso más adelante que todos sí hablando de eso de ese vínculo con Jamaica porque el sonido inicial de ustedes sonora llegar estaba más influenciada por el ska punk un poco cortato la two tone special madness pero ya hace Fiesta Primate con canciones como Pitilla Ska se nota que ustedes ya entraron mucho más en la profundidad de la cosa más jamaiquina y después hacen el disco sesión jamaiquismo los músicos de nuestra generación hacemos ese viaje que entramos por la cosa latina después el two tone y después llegamos a Jamaica para ti como melómano y como artista ¿no? ¿cómo fue entrar en ese universo y finalmente llegar a hacer un tributo porque en ese disco hay tributos digamos artistas jamaiquinos e ingleses ¿no? claro sí pasó más o menos así porque como no sé en la época de colegio fue como empezamos como a rayar con la música y a tratar de inventar hacer bandas y eso la música directa que llegó era lo de la radio que finalmente tenía que ver con la música contemporánea de los ochenta que eran la new wave y se ponía a escarbar un poco ya cuando nos costó ya un poquito más viejos cachar ya en no sé a los dieciséis años ya empezar a cachar pues es más densa entre comillas y conocer el punk o conocer otras cosas no sé Bauhaus y haber descubierto The Cure y antes de haber descubierto los de Pech Mode y como que al menos yo y como mi círculo venía como mucho de de escuchar solo eso y de a poco ir abriéndose como al punk y después del punk empezar a abrir como mal la cosa a la cosa más bailable y también bueno personalmente también fue como optar por una música que también me salvara un poco de de la cosa tan oscura y de pendejo así la cosa depresiva claro entonces como para salvarme un poco de eso empecé como a abrirme otro tipo de cosas y ahí empezar a escuchar música que mezclara todo ese tipo de estilos también que finalmente se dio naturalmente también en Inglaterra y en el resto del mundo que se empezaron a fusionar y y al mismo tiempo que nosotros íbamos viéndolo era la cosa que estaba pasando entonces eso fue lo interesante estar ahí cuando cuando estaban pasando esas cosas y cuando cuando empezaba claro empezó a desarrollarse como esa mixtura y nosotros también creciendo con esa mixtura y abriendo también para todos lados hasta el final escuchando lo que fuese y y y fue un poquito ya más tarde cuando yo quedé así como ultra pegado escuchando no sé esos compilados de Estudio One o de del Seyo Trojan y como me llamó mucho más la atención escuchar ese tipo de reggae y ese tipo de ska inicial y como con ese sonido tan tan lindo tan puro y como con esa esencia con ese sabor que tiene lo que fue grabado en ese tiempo en Jamaica que fue una industria gigantesca de hacer singles de hacer hit de hacer vinilitos maravillosos y millones y millones de de artistas gigantescos pero todos tienen como esa esa sonoridad característica que no lo tienen incluso después lo que pasó después cuando ya Bob Marley en Inglaterra y eso claro empezó como a pulirse todo naturalmente pero claro descubrir esa sonoridad hecha así en Jamaica directamente fue lo que nos llevó también ahí a hacerle una especie de tributo en esa sesión que quisimos hacer ahí con el sesión jamaiquismo bueno el de todas maneras parte de como esa frescura jamaiquina que uno encuentra en los discos de Prince Buster y todo eso ¿no? el Iperic parte de eso migra ¿no? a Londres y si bien Mutti se convierte en otra cosa uno escucha los primeros discos de los specials y está esa sencillez ¿no? esa cosa muy diáfana muy abierta y que explica yo creo que el haber hecho una versión de un tema como Nightclub ¿no? que es muy recurrente los Blurr también grabaron Nightclub hicieron Nightclub en vivo con el cantante de los specials ¿no? con Terry Hall a mí la versión de usted me gustó mucho la adaptación en español ¿en qué topamos? ¿en qué topamos? una genialidad ¿no? es como ¿cuál era el otro? rocas de caspa ¿no? que usted cantaba en mi hermana cuando le decía rock de caspa rocas de caspa es una talla de clash rocas de caspa en qué topamos ¿qué significa los specials? ¿por qué elegir a los specials para ese disco? ¿por qué versionarlos a ellos? bueno era sesión jamaiquismo el disco y claro como a manera de bonus aparecieron ahí los ingleses metiéndose entre medio porque la verdad no me acuerdo puntualmente qué pasó que metimos al tema yo creo que fue como para ser el tema pelusón del disco y tirar esa cosa un poco más rock and rollera aunque claro tiene también esa crudeza que finalmente no salía bien tocarlo así era un tema sencillo y está todo muy ligado claro estaba dentro de la sonoridad así como cruda así como de ensayo que quisimos hacer en esa grabación también y la adaptación así el chiste de la letra y todo así que está chistoso bueno ya entrando un poco en lo más actual a mí también me gusta mucho el disco de ustedes obras cumbres desde el título que es como una especie de hueveo a esos compilados de rock latino obras cumbres con esa capacidad que tiene todo pero en sobra cumbre no sobra nada es un disco de canciones ya de una banda que tiene mucha maduración y un lenguaje muy propio y a mí me gusta mucho digamos de ese disco te lo he comentado otras veces la canción quebrada que yo creo que es como la mejor crónica que he leído así musical a toda la situación dramática digamos de los incendios en Valparaíso yo hace poco leí un libro hace un par de años del incendio en Valparaíso y entre que leía el libro y escuchaba la canción entendía más profundidad lo que significa esa catástrofe y cuál es como la raíz digamos política y de manejo económico creo que una de las canciones mejor lograda de ustedes yo creo que esa es una canción que yo se la daría a universitarios para que la estudien porque tiene una profundidad digamos de contenido la escuchada está muy bien puesta o sea es un texto que tiene un desarrollo muy fuerte y tiene ese sonido como de reggae rock pesadito que aparece también para mí es como una trilogía donde está Tumbas de Oro que también tiene como esa cosa bien Eduardo Galeano bien política al igual que quebrada y yo creo que esa misma pulsión reggae rock y de análisis social y político aparece en Arder que es la canción que está lanzando ahora que tiene que ver mucho con la coyuntura de ahora te quería preguntar si tú sientes un poco ese hilo conductor entre esas canciones y entre la necesidad como de acudir a este sonido de reggae que no es un reggae de Quentinia sino que es un reggae pesado rockero y con una letra potente social y que tiene esa cosa más de un reggae rock me gustaría que hablaras como es la idea como de aproximarse a esta sonoridad y con este tipo de texto sí bueno pasa que nos sale como naturalmente siempre nos salió como esa esa forma de hacer el reggae quizás de ser por la base rítmica por el por el batero y y también porque nunca fuimos como una banda de reggae de músicos muy finitos sino que como veníamos también de los músicos venían de tocar en cosas que tenían más que ver con el con el punk rock y eso entonces no había manera de hacer sutileza ni 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 tender a a un reggae con no sé como los cafres algo más más piolita y y generalmente bueno no sé el primer tema de esos tres es tumba de oro y que son casi los los mismos acordes de arder los dos los dos temas los hice yo como la música son temas como bien hermanables claro sí porque también lo armé yo como la música y la letra entonces que verá es más tiene un trabajo superior porque la música es de es de culebra que un músico de verdad no como uno que está inventando y y cómo se llama y yo creo que tienen tú eres tú eres tú eres como un Morrissey y culebra es como es como Johnny Mar ¿cómo se llama el guitarrista de los Smith? Johnny Mar Johnny Mar Johnny Johnny Estero sí claro entonces tienen claro tienen la tendencia de que son reggae que suenan mucho más suenan más pesado que el reggae en general y que tienen la tendencia no sé me imagino que al acorde menor hay como una melancolía hay una cuestión de peso así como encima y y claro tiene bueno generalmente esas letras me tienden a inspirar ese tipo de ideas que tienen que ver con cosas más oscuras y que también me como me parece más interesante de contar en ese sentido es como la que nos sale más verdadero antes de ¿cómo se llama? de pasar a escuchar el tema y todo eso ver el video te quería preguntar un poco bueno por la letra y por el nombre del tema ¿no? arder en el sentido de es un verbo que nos lleva a un elemento potente que es el fuego y que tenemos esa relación a veces un poquito de dicotómica el fuego puede evocar para los otros algo pesadillesco como un incendio en los cerros del paraíso pero al mismo tiempo tiene ese componente purificador y liberador para los pueblos originarios evoca también una limpieza y es algo también como súper instintivo o sea por ejemplo se criticó mucho en redes sociales la humanidad es más facho cuando no sé el tipo que le lanzó la bomba la grimógena a Fabiola Campillay y estaba en libertad o una cosa así y Fabiola Campillay instintivamente dice quisiera ver arder todo claro los fachas se cuelgan diciendo es una incendiada era una terrorista evoca el terrorismo pero yo creo que tú dentro de tu corazón al igual que yo sabemos lo que ella está diciendo entendemos la poesía digamos detrás de de eso como figura poética digamos en el fondo de la impotencia entonces que realmente los fachas es como los fachas cubriendo las imágenes de los fiscales de Lulapalooza pensando que todo es literal entonces yo te quería preguntar a ti ¿qué ha significado y qué significa hoy en este momento social una palabra como esa arder? sí claro bueno yendo como a la raíz un poco de la cosa también como que la letra en general a mí me empiezan a salir como de acuerdo a sonoridades empiezo como a inventar palabras que no no tienen significado a tararear y después como que lo transformo en palabras y la palabra que salió en esa parte del tema que es como la parte como llegando así a una especie de estribillo o algo así fue arder y yo cuando estaba haciendo el tema estaba en el momento más no sé oscuro de la primera etapa de toque de queda de haber sido unos dos meses después del estallido cuando ya era una hueá muy bizarra que estábamos como a las seis de la tarde encerrados en las casas y como como que salía y veía gente como arrancando de los pacos una hueá muy al menos para mí que había tenido como la sensación de haber sido niño en dictadura y viviendo con eso que te decían que no podía agarrar nada un paquete porque podía ser una bomba o que los pacos te podían agarrar y de repente veía cosas raras y enterándose de todo lo que pasó volver a eso fue era una cuestión muy bizarra muy surreal y así salió fácilmente bueno varios temas también los temas que hice como para el disco solista partido solista y también salió ese tema entre medio el arder y salió como con la letra y tenía que ver con todo ese imaginario también de lo que estaba pasando que tenía que ver con con la quema de neumáticos con con esa con esa significancia gigante que tiene el fuego con también la relación que tiene que ver el reggae y ese tipo de música con con el burn con el concepto de de que de quemar que está tan presente en miles de es como una dentro de claro del lenguaje icónico reggae que tiene que ver con toda esa lucha también del restafarismo y eso pero nosotros llevándolo a lo nuestro tenía que ver con eso con lo que estaba pasando acá con esa hueva siniestra con ese terrorismo estaba con enterarse de que estaban torturando gente de que estaban pasando cosas horribles matando gente desapareciendo gente de nuevo mezclado con la rabia y toda esa impotencia es como generar ese tipo de mensaje como que no salió era inevitable que saliera algo que no tuviera que ver con con esa rabia con esas ganas de de que ardiera todo que realmente que ardiera todo lo que tiene que arder que como dice ahí en la letra que realmente es caer ver caer al fuego al poder la impotencia bueno son como decir son tipos de textos que evocan una un sentimiento que es muy transversal que es muy grande en situaciones como esta en que se siente mucha rabia mucha impotencia y un registro digamos de ese momento que es muy importante para que se palpe para que no olvidemos también esa indignación que hemos sentido y saber digamos conducir eso hacia un hacia algo hacia algún lugar mejor el el que acompaña en esta canción Macha amigo Macha Foribondo y Chico Trusquillo lo que habré sido conocido por todos que ha sido igual o incluso más puntuoso que tuvo en algunos textos si es necesario matar al presidente quizás eso incluso está más rudo que arder como se pegó lo que grabar juntos que él participe ahora sí justo cuando me iban a empezar te dijiste cómo y ahí se cortó así que si me repetís como la pregunta no te decía que cómo ha sido la tu amistad con él la participación en tantos proyectos artísticos una amistad de años y y que digamos no concluye pero en el fondo se cierra quizás o se consolida también en esta participación sí estaba bueno fue como que bueno yo había dejado esa estrofa y como para para invitarlo no recuerdo así que le pregunté si podía hacer como la segunda estrofa y cantar el corito la cosa que finalmente claro estaba bueno nosotros nos conocemos hace muchos años y y Mach ha sido súper generoso con nosotros en en como bueno al principio también empezar a invitarnos con los los tocatas de la Floripondia Santiago nos hemos visto millones de veces en distintas circunstancias tanto como en Villa Alemana como después en otros lugares también también como tratando de facilitar las cosas para gestionar las producciones que hemos hecho el primer disco el mismo disco sobre las cumbres también después el el disco el ruido necesario lo que damos como en su sala de ensayo también siempre hemos estado como muy como haciendo cosas bien cercanos musicalmente nos hemos topado así naturalmente en 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 que sucedan cosas y estaba bueno que que hubiese como una participación ahí que quedara el registro de 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 hacer una canción y cantar juntos y tenerlo ahí cantando nuestro tema así que un gustazo y claro le mandamos el tema y estaba su espacio a que se mandara su estrofa y que cantara el el corito mío y ahí le puso su su cosecha claro puso la la parte que canta él que la la puso él y y se manda el coro también que nosotros teníamos listo y también quedó buenísimo porque como que también yo pensaba que le iba a quedar bien como no sé la la forma y la cadencia y como el la manera del tema creo que le le quedaba bien pasó pasó y y resultó que quedó bien que le da como una onda y finalmente se transforma ahí como una en una mezcla entretenida también y hace que el tema sea más dinámico y va a quedar ahí como marcado que está el temita ahí con el con el compadrón es una excelente digamos colaboración y bueno yo hace poco estuve viendo un video que grabaron el macho con el pajarito araya durante la revuelta ellos estaban en el exterior creo que el video lo grabaron en España y en una prueba de sonido y graban el el tema parecía de oro parecía de oro parecía de oro y el macho hace una locución y habla lo que está pasando y manda un saludo con ese sentimiento fuerte de que te pide una cosa así fuera del país donde tienes que igual cumplir con los compromisos en los shows difundir pero a la vez con la gran interpretada de que está pasando una guada súper importante y tú estás ahí fuera entonces yo creo que toda esa esa emoción y esa esa alegría porque la gente se levanta y preocupación por la represión se expresa cuando él canta y cuando él habla y todo eso se transmite también digamos en la canción en esta canción Arder que tú lo invitaste a cantar porque de alguna manera es él también es su sensibilidad su apreciación que es muy tenemos toda una sensibilidad que nos une alrededor de una temática como esta yo creo que esto se expresa digamos en en cómo él aborda el cantar o sea cuando lo invitaste en definitiva a cantar cualquier canción es una canción que tiene un peso y que para una persona que siempre estuvo vinculada con muchas luchas sociales participando y con una visión también tiene que haberse sentido interpelado digamos a ser parte de una canción que nos está entregando un mensaje sí claro sí o sea ojalá que haya tenido esa sensación hablé hace poco con él y estábamos cagados la risa le pareció creo que estaba bueno el video y todo y y también el resultado del tema quedó bien contento así que todo bien a ver si nos vamos a topar pronto por algún lugar ellos estaban claro ese video que me hablas tú claro era como la sensación de que estaban como tocando cumbe y terminando la gira y acá está todo mal entonces era una cuestión bien bien rara para ellos ahí bueno nosotros sabemos que el macho igual es de bajo perfil no le gusta exponerse tanto y es muy común que realmente en los videos donde él aparece a veces aparecen dibujos animados o aparecen caracterizaciones y esta no es la excepción donde aparece una marioneta creo que la verdad es que veo al macho como una marioneta ya lo había visto en distintos formatos nunca lo había visto como marioneta cuéntame cómo fue ese trabajo si no sale somos monitos de plasticina estuvo bueno porque yo sabía que era posible de que hiciéramos un video físicamente real físicamente real y sobre todo con pandemia así que la hueá no iba a ser posible ni sin pandemia y con pandemia y al menos ya bueno podemos hacer el video del tema y no es necesario que salgamos nosotros que para nosotros también es mejor así que se puede hacer con stop motion y con monitos de plasticina sí es como esa presentación del chavo en plasticina claro 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 sí qué verdad sí qué bonito entonces estaba mucho mejor porque no tenía que salir nadie no teníamos que actuar ni poner cara ni una cosa salían los monitos y lo hacían por nosotros no teníamos que mandar buscar a macha a ningún lado era la única manera en todo caso de hacer un clip en esos tiempos bueno yo lo felicito por la continuidad por estos 20 años por los logros de acá internacionales por la vigencia por seguir por perseverar incluso en un contexto tan raro y difícil como este y por estar haciendo música por estar sacando un single junto con el macha y siempre con la creatividad con estas alternativas para hacer también algo distinto que finalmente a veces la adversidad es una oportunidad para hacer cosas que otros no hacen así que lo felicito y por estar entregando un mensaje que aporta una conciencia en tiempos que igual son confusos como este donde la galla igual se desorienta y no sé ver un poco lo que son estas elecciones París da como para es como Río Revuelto cualquier cosa entonces creo que una reflexión un poco más profunda ayuda mucho en todos momentos como este y nada no sé si existe la posibilidad de leer algún mensaje o alguna pregunta algo que da la gente no sé si lo podemos ver acá si tú lo puedes ver ahí o no no yo estoy ahí como limitadísimo como tuve el problema con el Zoom no cacho nada del respecto claro sí el y tampoco tengo la posibilidad de cachar acá pero bueno nada después vamos a tener que ver los mensajes y responder por escrito pero de todas maneras igual gracias a toda la gente que estuvo ahí qué sé yo participando y nada este ahí eh aquí me llega la información hay 30 personas conectadas y la única pregunta que hicieron es si la Fran sigue tocando en la banda o no Fran Trombone ah no 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 hace un no sé ya es como que cuando fue la pandemia no sé hace cuánto tiempo pero hace unos meses ya no la Francisca no toca está tocando el Tommy en el trombone bueno de todas maneras le mandamos saludos a sí saludos a la Fran ella es una una amiga también la vi hace un par de años también como cuando estaba un poquito antes de la pandemia estuvo con los Santa Feria en el show de la Quinta Vergara con las cabras ahí estuvo tocando eh participó en ella así que buena onda este bueno nada saludos a los que se conectaron y sí saludos a todos saludos a la gente y nada vamos a ir con el nuevo signo no sé si lo querés presentar o comentar algo eh ya pues no agradecer Cristóbal en verdad poder conversar ojalá nos veamos pronto en otras circunstancias reales con un chopito parece que la última que nos vimos fue en aquel chopito por ahí acerca de tu casa sí hace mucho tiempo ya está el tour pero estamos igual estamos más jóvenes más jóvenes aún eso eh nos vemos pronto sí un abrazo y claro dejarlos con el tema bueno escúchenlo revisen ahí están en en Spotify en YouTube está el clip eh los invito también a escuchar Partido Solista que el disco que saqué yo con algunos coleguitas que andan por ahí dando vueltas también tienen sus videoclips pueden estar tocando este viernes también en Valparaíso así que chequen por ahí y presentarles el videoclip que hizo Jurel Jurel Sónico que es el también cantante de la gran banda Adelaida ahí con su su team Plastisónico hizo este trabajo de maravilla que es una pega me imagino como decir de de Ardo hacer esas animaciones con monitos pequeños de reproducir a estos buenos feos de sonora así que los dejo ahí con Arder ahí con la colaboración del Macha y Juanito Cronemegas que también tocó su sus percusos así que ojalá les guste este reggae ahí bien fogoso un saludo para todos y nos vemos aguante y que caiga Piñera y que liberen a los presos políticos de la revuelta eso saludo a todos y a todas cariño chau chau aguante aguante cristal abrazo vale chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace rato veníamos mal, veníamos dando bote con el capital, los ciegos bien ciegos, los sordos bien sordos, la clase media que sacaba cuenta no había modo. Y en la doctrina de esa forma la libertad es gastar, América estamos muy duras. Y ya ves todo a quemarse entre el absurdo y el aguante, y sueñas mil veces de caer al fuego, al poder, y en este libro abierto pierdes los mismos de siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!